Se cumplen tres años de todos besas con Gernout, el vídeo más épico en la historia de Warzone 1. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Oh, por dios! Graba eso. ¡Ey, qué pedo! ¡Vienen bajando! ¡Qué pedo con esto! ¡Muévanse! ¡Guacha, guacha, guacha! ¡Nos estoy mirando! ¡Son amigos, güey! No mames, esto es súper injusto, güey. ¡No mames, güey! ¡Ey, vamos a ser amigos! ¡Jálense, cálense, 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 cálense! ¡Nos van a matar, güey! ¡Jalas, no! ¡Bueno, güey! ¡Pues ya qué, güey! De todas maneras, si nos lo aceptamos, vamos a morir. A ver, a ver si nos quieren acertar en su grupo. ¡Espérense, espérense, espérense! ¡Desde aquí, desde aquí! ¡Hágan arriba y abajo! ¡Hágan arriba y abajo! ¡Sí, sí, sí, ya sé, güey, sí! ¡No, no, no, no! ¡Aguanta, aguanta, 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 aguanta! ¡Qué pedo con esto! ¡Y bombe! ¡Y bombe! ¡Y bombe! ¡Y bombe! ¡Y bombe! ¡Y bombe! ¡Qué pedo! ¡Wey, esto es lo más random que me han pasado en la vida con estos vatos, güey! ¡Todo! ¡Vean la nueva zona, asegúrate! ¡No mames! ¡Qué probabilidad, hay una en un millón! ¡Bueno, se hace mamón! ¡Es lo más random! ¡Agarra, chan putos! ¡Voy más con la armada! ¡Fue! ¡Ahora sí! ¡Avengers! ¡Unidos! ¡Unidos! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Van contra Juguet! ¡Wey! ¡Van contra Juguet! ¡Wey! ¡Van contra Juguet! ¡Qué pedo! ¡No, vete a la vez! ¡Ya me voy a ir, güey! ¡Sí, sí, sí! ¡Hay que ir! ¡Hay que ir! ¡Vamos todos! ¡Wey! ¡Vamos contra Juguet! ¡Me aguanta lo más défico! ¡Jajaja! 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 ¡Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está! ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡Aquí viene, aquí viene, aquí viene! ¡Avengers! ¡Unidos! ¡Agua está en el fuego! ¡A la unidos! ¡Buenos de a favor! ¡Este es el aliamiento más típico en la historia de Fuerza! ¡A la unidos! ¡Por ida! ¡nenidos! ¡Nedidos! ¡Nedidos! ¡A la que viene a la suerte! ¡Oh! ¡Corre, corre! ¡A la verga! ¡Ay! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, el equipo! ¡Corre, el equipo! ¡A la verga! ¡Aaaah! Báilales, báilales, báilales ¡Todos contra el hijo de puta! ¡No lo hicimos! ¡Combra policía, comprar policía! ¡Combra policía! ¡Cómo va! ¡Mira, qué hay aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Entre, vamos! ¡Consumir en situación! Esto es lo maciefico No mames, creo que esto no era de la tratación ¡Maciefica! ¡Todo el tratamiento! ¡Fuelve el equipo! ¡Fuelve el equipo! ¡Brian, revívame, revívame, revívame! ¿Qué miras? ¿Qué tengo? ¡Uff!